Cuando recibas esta carta tú Seguro abriste este sobre azul Que a tu puerta muy temprano llegó Con doce rosas en el interior El calendario te dirá el porqué El remitente te hablará de mí Y otra vez mi recuerdo brillará con más luz Sentirás tal vez amor que tú Al me sigues amando y pensarás mil cosas Correrás junto a las rosas que mandé Son doce rosas que hablarán por mí Son doce rosas que te invitan vuelve Y cada una se indica un mes llorándote Son doce rosas que hablarán por ti Del gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí Perdóname Sin ti no sé qué hacer Con ganas que aquí la norteña Ay, hija Cariño mío De calles y orgullo Solamente nos tortura más Un amor como el nuestro no se puede acabar Mira dentro de tu corazón Tú tampoco has dejado de quererme Y piensas en volver a verme Tal como lo pienso yo Son doce rosas que hablarán por mí Son doce rosas que te invitan vuelve Y cada una significa un mes llorándote Son doce rosas que hablarán por ti Del gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí Perdóname Sin ti no sé qué hacer Oh, oh 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 Gracias por ver el video.